Los mejores videos de los artistas nacionales e internacionales Música, eventos e invitados Top 20 de la semana Y el casillero de la música nacional más importante en Ecuador Disfrútalo en Domingos en Familia Bajo la conducción de Debbie, su consentida Domingo, 12 horas, solo por la señal de Quito TV Canal 3